sí que no te vaya a caer a la cara eso, ¿lo suelto? no deja que se va se va se va que mas ¿lo suelto? A ver poquito el cali No, todavía no se va Ya lo sostén, no se va Se va, se va Se va para el camarindo, se va a caer Jajaja ¿Tiene peso? Se va, se va, ahora si se va Se va a caer Ya se fue Se fue Se fue para arriba O sea, se fue para arriba, no se va a ir allá Se va para allá Mira como se balancea Por el resto de la esponja Sí ¿O qué? Ay, Manuel Un poquito Un poquito Un poquito Me acabo de balancear Por el resto de la esponja Ya no lo vi Ya, ya está, ya está inflando, se ve Ahí está Ya no lo vi Ya, ya está inflando, se ve Ya, ya está inflando No teominas No, no los cuentes No, no, no lo quies yet Ya no quiere todavía ¿Ya? ¿Ahora sí es? ¿Ahora sí es? ¿Eh? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo lo ves? Bien. ¿Ya? Cuando está listo. Ya. No, no, espérame. Mira, mira. ¿De dónde? De aquí, mira. Está cambiando el alambre. ¿Ya viste? ¿Entonces? A ver si sube. ¿O traigo cinta? No. Si sube, su fío. No, no. No sube. Viene. No sube. No sube. El aluminio lo hace pesado. Sí, quítalo. A ver, agárralo bien. No, espérame. No sube. 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 Ya no se sustiene. Sí. A ver, si lo dejas así. Y no sube. Ya está subiendo. ¿Viste que se rompió el alambre? Sí. Entonces el alambre no lo ha dejado subir. Ajá. ¿Ya viste que se brilla? Sí. ¿Pero no se caerá? Claro que no. Va para la casa de Palapa. Ojalá y tú vas más. Va subiendo, va subiendo. Lo que usted, tal vez antes del tiempo, ¿no? A lo mejor sí. Estaba muy frío. Pero ya ahorita va a subir bien. Jo pedestrian. ¿Dónde Beatriz? ¡Gracias! 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 Ya di cuenta Si lluvia entonces Ya di cuenta Explorando Amici Esas Todas mis Agro Agro Adiós Welcome